Esta es la sección en la que hablamos de curiosidades de personajes de caricatura. El educentésimo, septuagésimo, noveno personaje del que diremos curiosidades es Alistair Wonderland de la franquicia Ever After High. Primera curiosidad. Cumpleaños el 12 de mayo. Segunda curiosidad. Es bueno resolviendo acertijos. Tercera curiosidad. Es miembro del club de ajedrez de la escuela. Cuarta curiosidad. Su primera aparición animada fue el 14 de enero de 2015. Quinta curiosidad. Su primera aparición animada fue en un avance griego del episodio Primavera Desencantada. Sexta curiosidad. Su nombre es la versión escocesa de Alejandro. Séptima curiosidad. Su nombre fue elegido para parecerse al de Alicia. Octava curiosidad. Su ropa está basada en la vestimenta steampunk. Novena curiosidad. Su compañero de cuarto es Sparrow Hood. Décima curiosidad. Siempre usa una mochila.